Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, 14.16, con dos minutos ya estamos dando inicio a un nuevo programa del 30 Te Escucha, este espacio en el cual está dedicado a ustedes, a escucharlos, a los televidentes, que diariamente nos acompañan en Canal 30 Televisión a través de TV Cable Loncomilla, Multicom Maul y también TV Cable Santa Bárbara, en las regiones de Talca, Maul, San Javier, Villa Alegre y Linares. Iniciamos un programa con una noticia que se dio a conocer hace horas, nada más, por el presidente Sebastián Piñera. Finalmente se confirmó la aplicación de una tercera dosis o dosis de refuerzo para la población que ya cuenta con sus primeras dos vacunas. Los beneficiarios en las primeras dos semanas van a ser aquellas personas mayores de 55 años. Vamos a estar viendo un poco más adelante cómo es este calendario de vacunación que ya ha dispuesto el Minsal y por supuesto también ir conociendo cuál es el calendario de vacunación de la próxima semana, pero del proceso que tiene relación con la primera y segunda dosis, para hacer la diferenciación de estos procesos que se van a llevar a cabo ya de manera simultánea desde el 11 de agosto, fecha donde se va a comenzar a inocular con una dosis de refuerzo a los mayores de 55 años. Así lo dio a conocer en el balance nacional que se entrega los días jueves por el presidente Sebastián Piñera. Y vamos a profundizar un poco más sobre este tema, no sin antes ya invitarles a que participen junto a nosotros en la pregunta del día que tiene relación con este tema. ¿Qué opina de la tercera dosis? ¿Qué le parece que finalmente Chile haya confirmado esta noticia para la población ya vacunada? Una dosis de refuerzo que comenzará antes de lo previsto. Muchos pensaban o se especulaba quizás en septiembre ya comenzar a vacunar con una tercera dosis. Finalmente va a llegar un poco antes. Desde el 11 de agosto entonces, población mayor a 55 años va a poder optar a esta tercera dosis que va a ser combinada. No va a ser con la misma quizás vacuna con la que ya sinoculó. Si usted a lo mejor recibió las dos vacunas Sinovac, puede que esta tercera dosis sea de AstraZeneca o bien de Pfizer. Es información que se dio a conocer a mediodía y que nosotros vamos a estar profundizando durante el día de hoy, durante esta tarde, invitándoles como ya a participar sobre esta pregunta. 73-256-1630, nuestro número de teléfono, nuestra línea para que ya comience desde ya a llamar gente de cualquier comuna en la que tengamos presencia, tal Camable San Javier Villalegre Linares y que sea participativo. ¿Qué le parece finalmente esta tercera dosis que fue anunciada durante la jornada de hoy? Pero que el día anterior ya había ciertos indicios de que se confirmara esta tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué es lo que dijo el presidente Sebastián Piñera? Quien está cumpliendo su cuarentena preventiva, ustedes sabrán, él asistió la semana recién pasada a lo que fue el cambio de mando en Perú, donde asumió Pedro Castillo, él estaba, el presidente Piñera invitado, junto a otros líderes mundiales para esta ceremonia. Finalmente, y como lo estipula también el reglamento de aquellos que vienen ingresando al país, tiene que cumplir con una cuarentena preventiva, en vista de que obviamente se acudió con gente de otros países y bueno, para evitar que quizás haya sido nuevamente contagiado por COVID-19, está cumpliendo esta cuarentena preventiva. Por lo tanto, la noticia la dio de manera telemática Sebastián Piñera. En el balance sanitario de hoy, justamente, se ratificó que se iniciará un proceso de vacunación con una dosis de refuerzo contra el SARS-CoV-2 para aquellas personas que ya hayan sido inoculadas con Sinovac. El jefe de Estado señaló que este proceso comenzará el próximo miércoles 11 de agosto para las personas mayores de 55 años que ya hayan recibido sus dos dosis de vacuna durante este año. Después vamos a seguir, indicó, con todos los menores hasta completar a nuestra población completa. Piñera dijo que esta decisión se tomó considerando la evolución en el tiempo de la efectividad de las vacunas que se están estudiando en el mundo entero y también en Chile. Y el riesgo que significa la variable delta, que ya se han notificado casos en nuestro país, que está golpeando con fuerza a muchos lugares del mundo. En paralelo, el mandatario recordó que se sigue avanzando en la vacunación de adolescentes entre 12 y 17 años. Ya casi la mitad han recibido la primera dosis de esta vacuna y apenas lo autoriza el Instituto de Salud Pública, ISP, vamos a vacunar también a los niños entre 3 y 11 años para tener protegida a toda nuestra población. Además, Piñera afirmó que en Chile cuenta con cerca de 1.800.000 personas rezagadas, es decir, que no se han vacunado aún contra el COVID-19. Por ende, hizo un llamado a que estas personas se vacunen lo antes posible. ¿Cuál es el calendario de vacunación? Y vamos a ver si es que ahí nuestro señor director nos puede mostrar la gráfica que se dio a conocer durante esta jornada. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que durante la etapa inicial de este mes de agosto, durante la próxima semana, esta dosis de refuerzo se enfocará en las personas mayores de 55 años, pero también lleva un orden, es decir, no porque alguien ya tenga 55, 56, va a poder ir directamente el próximo miércoles a vacunarse. No, tienen prioridad, y ahí lo estamos viendo en pantalla, las personas de 85, 86, 86 años o más para el día miércoles 11. Ese va a ser el principal grupo que va a tener la prioridad para vacunarse con esta tercera dosis. Así lo ha dispuesto el Minsal, personas de 86 y más años, y ahí tiene una excepción, está marcado con un asterisco, dice que son vacunadas con segunda dosis de Sinovac entre el primero y el 14 de marzo, obviamente por la cantidad de días que corresponden para esta dosis de refuerzo. Entonces, miércoles 11, personas de 86 y más años vacunadas con segunda dosis, Sinovac entre el primero y el 14 de marzo. Para el jueves 12, van a estar contempladas las personas entre 82 y 85 años, y para el viernes 13, personas entre los 79 y 81 años. En este grupo también se hacen acepciones, personas también inmunodeprimidas desde los 16 años, por ejemplo, trasplante de órgano sólido, precursores hematopéicos, cáncer de tratamiento, que hayan también recibido un esquema completo hasta el 31 de mayo. Es lo que ha dispuesto el Minsal para las semanas del próximo miércoles 11 de agosto y hasta el 13 de agosto, comenzando, ya lo mencionábamos, con personas de 86 y más años. Es decir, la próxima semana se van a poder vacunar aquellos que tengan 79 en adelante, hasta los 86 y más. También está el calendario para la semana subsiguiente, es decir, para la semana entre el 16 y el 20 también de agosto, lunes 16 a viernes 20, está también dispuesto el calendario. Desde el lunes 16 se van a poder vacunar con la tercera dosis, aquellos entre 75 y 78 años, para el día martes personas entre 72 y 74, día miércoles personas entre 70 y 71, día jueves personas entre 64 y 69, y el día viernes 20 de agosto personas entre los 55 y 63 años. Entonces, el grupo objetivo para las primeras dos semanas, es decir, desde que inicie este proceso de vacunación el próximo miércoles 11 de agosto, ya está el 20 de agosto, grupo objetivo, mayores de 55, y de ahí en adelante, me imagino, van a ir reduciendo cada vez más la edad para esta dosis de refuerzo contra el COVID-19. Vacunas que van a ser mixtas, es decir, aquellos que hayan recibido Sinovac, es probable que ahora se les pueda inocular con una dosis de AstraZeneca o de Pfizer. De hecho, este martes, el día, bueno, hace unos días, durante el martes que ya pasó, el Ministerio de Salud entregó los resultados de un estudio sobre la efectividad que ha tenido este programa de vacunación contra el SARS-CoV-2, que incluyó a las vacunas que se están utilizando actualmente de manera masiva, es decir, Sinovac, Pfizer-BioNTech, por primera vez, y también AstraZeneca. El análisis de la vacuna Sinovac, la más aplicada ahora en Chile, se realizó con un cohorte de cerca de 8.600.000 personas mayores de 16 años afiliados a FONASA, y los resultados de efectividad al día 14, desde la segunda dosis son los siguientes, 58,49% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático, 86,02% de efectividad para prevenir hospitalizaciones, un número considerable. Estamos hablando efectividad, ese 84,49% para que los efectos del COVID-19 en el organismo pasen más desapercibidos. 86,02% de efectividad para prevenir hospitalizaciones, ya lo sabemos, para evitar complicaciones, 89,68% de efectividad para prevenir el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, y un 86,38% de efectividad para prevenir muerte. Bueno, cifras que se entregó por parte del Ministerio de Salud el pasado martes, y que compara más o menos la efectividad que ha tenido la vacuna de Sinovac para lo que es el COVID-19. Por otra parte, también está la vacuna de AstraZeneca, que también tuvo un corte de 2.380.000 personas, en la cual se midió la eficacia que ha tenido esta dosis de este laboratorio. En ella se destaca el 68,68% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático, ya lo mencionaba, para evitar que los síntomas que tenga una persona de este patógeno sean casi imperceptibles, por eso sale como sintomático. 100% de efectividad, tanto para prevenir hospitalización, prevenir el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, y también para prevenir la muerte. Entonces, vacuna AstraZeneca, 100% de efectividad para lo que es evitar y prevenir hospitalizaciones, ingreso a la UCI, y también víctimas fatales. Cifras que dio a conocer el pasado martes el Ministerio de Salud con estas dos posologías que se están utilizando para esta campaña de vacunación, y que el día de hoy, ya finalmente el presidente Piñera, a quienes vemos imágenes cuando se fue a vacunar, dio a conocer el día de hoy que se utilizará esta tercera dosis a contar del 11 de agosto del próximo miércoles. ¿Qué le parece a usted esta decisión? Bueno, la esperaba, pensó que iba a ser tan apresurada, considerando que se hablaba mucho quizás de llevar a cabo esta tercera dosis por el mes de septiembre, más o menos. Quizás esperar que más gente haya completado ambas dosis, y de ahí comenzar con esta tercera dosis. Bueno, es parte de lo que le consultamos a usted, nuestros televidentes, que usted puede llamar justamente a nuestra línea de teléfono 73256-1630 para conversar sobre este tema, sobre la tercera dosis o dosis de refuerzo que fue anunciada durante este mediodía, de día jueves 5 de agosto. Vamos también a revisar otra noticia que está en un portal nacional que tiene que ver con algo que se dio a conocer la jornada de ayer, este laboratorio chino, Sinovac, que finalmente confirmó la presencia y la instalación de dos plantas de producción de vacunas, vacunas Sinovac, acá en Chile, específicamente en la región de Antofagasti, también en la región metropolitana, y que va a estar produciendo vacunas no para Chile, precisamente, o sea, obviamente Chile se va a ver beneficiado, pero también para el resto de la región sudamericana. Conocemos, detallamos sobre esta noticia, que finalmente se confirmó ayer. Chile contará con dos laboratorios de Sinovac, que comenzará a estar operativos en marzo del 2022, es decir, el próximo año. Ya se espera que estas dos fábricas de vacunas contra el COVID-19 y no tan solo el COVID-19, se van también a producir otras vacunas que sirven para otro tipo de enfermedades. La noticia se dio a conocer con diversas autoridades universitarias y de gobierno, junto a representantes del laboratorio Sinovac. Esto tras conocer las conclusiones de la delegación china, luego de su visita al país, que comenzó en julio pasado, pasado mes. Wei Ning Meng, vicepresidente de Sinovac, informó que las plantas se instalarán en Santiago y Antofagasta, para fabricar y distribuir dosis desde Chile. En el norte del país, se trabajará en innovación y desarrollo, mientras que en la capital, es decir, en Santiago, se realizará el llenado y empaque de las vacunas. Todo un proceso que se va a llevar a cabo entonces a contar de marzo del 2022. Ambas instalaciones tendrán una inversión de 60 millones de dólares en un trabajo conjunto, tanto del mundo público, privado y también académico. ¿Por qué académico? Porque universidades y centros de investigaciones que tengan estas casas de estudio también van a ver favorecido lo que es la realización de estudios científicos y también desarrollar esa área en nuestro país. De acuerdo a lo informado en la actividad, en las instalaciones se van a desarrollar todas las vacunas que sean necesarias para el país y no solamente las CoronaVac, que son las que están pensadas para el COVID-19. Es así como el laboratorio chino apunta también a producir en nuestro país vacunas contra la influenza, que se lleva a cabo también todas las temporadas de invierno, un proceso de vacunación contra esta enfermedad y también contra la hepatitis. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, afirmó que nos vamos a constituir no solamente como un país que vuelve a producir vacunas, situación que no se veía desde el 2005, ojo, sino que también como un centro que se puede destacar a nivel latinoamericano. En tanto, el ministro de Salud, Enrique París, señaló, una vez que la fábrica produzca vacunas acá, se va a poder exportar a América Latina. Parte de la información que se dio a conocer ayer sobre estos dos laboratorios de Sinovac para producir vacunas contra el COVID-19, el SARS-CoV-2 y también enfermedades como la influenza y la hepatitis. También puede, si gusta, llamar y opinar sobre esta situación, si usted así lo estima conveniente. Y también aprovechar sobre esta tercera dosis que fue anunciada al mediodía de este día jueves. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opina de esta tercera dosis? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? Porque también le puede parecer mal. Justamente, el día de ayer, la máxima autoridad de la OMS, Tedros Adhanom, pidió a los países, justamente, que hasta el momento ya han confirmado el suministrar una tercera dosis contra el COVID-19. Tedros Adhanom solicitó postergar la aplicación de esta tercera dosis a algunas naciones para así ayudar a las naciones más pobres, naciones que no han podido adquirir gran cantidad de vacunas, como es el caso de Chile, que semana a semana vienen llegando vacunas de distintos laboratorios, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, también de momento no se ha sabido que lleguen vacunas de Sputnik V, la cual también está aprobada por el Instituto de Salud Pública. Pero, justamente, este señor Tedros Adhanom, quien es el representante de la Organización Mundial de la Salud, pidió el día de ayer una moratoria mundial a una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, porque tras la decisión de países como Israel y Alemania de ofrecer una dosis de refuerzo, a la cual ahora también se suma Chile a contar de la próxima semana, el Reino Unido planea hacer lo mismo a partir de septiembre y otros países ricos han iniciado ya la misma reflexión. Entendemos la preocupación, indica Tedros, de los gobiernos de proteger a sus poblaciones de la variante Delta, pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas utilicen todavía más. Más, mientras poblaciones más vulnerables del mundo siguen sin protección, dijo el director general de la OMS, de 4.000 millones de vacunas administradas a nivel mundial, más del 80% se han ido en países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial, precisó para ilustrar la desigualdad en el acceso a una de las intervenciones vitales para detener la pandemia. Tedros explicó que la mayoría, la moratoria que pide sería hasta fines de septiembre, es decir, ojalá que estos países no suministraran una tercera dosis hasta septiembre, plazo fijado para lograr que al menos el 10% de la población de cada país a nivel global esté completamente vacunada. En el caso de los países, dice, más pobres, a través del mecanismo COVAX para un acceso equitativo de las vacunas, aunque hoy se reconoció que lograr esa meta sería difícil. En lugar de disminuir con los meses la desigualdad en la disponibilidad de vacunas, está aumentando, advirtió el experto de la OMS, mientras Europa tiene vacunada a más de la mitad de su población y Estados Unidos a cerca del 70%. Solo el 2% de los habitantes de África tienen la pauta de vacunación completa y el 5% han recibido una dosis. En ratios, dice, los países ricos han administrado casi 100 dosis por cada 100 habitantes, frente al 1,5% de dosis más cada 100 personas en los países pobres, explicó Tedros. Situación que se vive también a nivel mundial y en la cual Tedros Adhanom, máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud, ha solicitado a los países más ricos que ya tienen una gran cantidad de población vacunada a posponer esta tercera dosis al menos hasta septiembre para así que los países más pobres puedan acceder a vacunas. Situación también que se está viviendo a nivel mundial y es por eso que no tan solo su opinión puede ser favorable con respecto a esta tercera vacuna, sería completamente prudente si es así. ¿Qué opina usted de la tercera dosis 73-2-56-16-30? Juan nos llama a esta hora de la tarde, 16 con 24 minutos, para opinar sobre el tema. Juan, buenas tardes, ¿cómo está? El 30 lo escucha. Hola, don Matías, buenas tardes. Buenas tardes, estimado. Feliz, pues. ¿Cómo le va? Lo más bien, don Matías. Qué bueno. Cuénteme, ¿qué le parece esta noticia de la tercera dosis que se dio a conocer al mediodía por el presidente Piñera? Excelente idea, don Matías, ya que, como dicen que dura seis meses la inmunización de la vacuna y ya estamos en la temporada de los seis meses, por lo menos yo, entonces que venga la tercera dosis sería excelente. ¿Qué le parece también el llamado que hace el líder de la OMS, Tedros Adhanom, que lo comentaba hace muy poco, por el tema de que países pobres también se están quedando sin vacunas por lo complejo que es acceder y países, digamos, del primer mundo, Europa, que van avanzados en este proceso de vacunación, digamos, están consumiendo más vacunas debido a que ya han implementado una tercera dosis y esto también está generando déficit en otros países? Sí, pues en realidad es lamentable la situación de que hayan países que no tengan cómo comprar su vacuna para su gente, los presidentes. Aquí nosotros pudimos dar gracia de que tenemos un presidente creíble que empezó a hacer el negocio antes de que empezara a pensar en la vacuna. Él habló con tres entidades y cuando empezaron las vacunas empezaron a llegar a Chile. Entonces, no sé, yo opino, don Matías, que a nivel mundial, según el presidente, si es creíble o no es creíble. Por lo menos al presidente de nosotros le pensaron que era creíble y empezaron a hacer el negocio con él. Sí, bueno, el proceso de vacunación, recordemos, las primeras vacunas, perdón, llegaron a finales de diciembre, casi para Navidad. El año pasado comenzaron primero a vacunar al personal sanitario, a los de la primera línea, como se le ha denominado, frente a esta crisis sanitaria. Luego comenzó con adultos mayores sobre los 90 años, después de 80, y así ha ido un proceso bastante bueno hasta el momento. Hay que destacar lo bueno, creo yo. Y Chile, y los números así lo indican, el proceso acá ha sido favorable también para evitar el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Así que aún queda más de un millón ochocientas mil personas rezagadas, Juan. ¿Qué le parece también esa situación? Hay gente que hasta el momento no tiene intenciones de vacunarse. Ya llevamos meses también en este proceso y se ha demostrado que las vacunas son efectivas. Claro, sí, en realidad es cierto, porque resulta que el domingo pasado en Santiago llegó cualquier persona que está rezagada con sus vacunas para poder tener el pase libre. Como venía el dieciocho, entonces incentivaron a las personas de que se vacunaran. Ahora, don Matías, yo le digo de sus palabras. Para esa gente que siempre criticó algo ayer, ¿no? Que nunca creyó que estaba entre los segundos y terceros a nivel mundial. Ahí está, a la vista. Uno de los países con más vacunados en el mundo. Y eso, don Matías, nos lo pudimos quitar mérito dentro de lo que sea el presidente Piñera, porque ha sido creíble y ha sido responsable, como todos sabemos que es negociante, pero como fue el negociante y por algo tiene lo que tiene, porque el hombre usa la cabeza. ¿Usted considera que venir del mundo empresarial ha favorecido a este proceso de vacunación? ¿Así lo está, digamos, mencionando? Sí, pues, sí, pues, don Matías, por supuesto que sí, porque ve a Argentina, usted, vos. Sí, bueno, Argentina también está utilizando las mismas vacunas que Chile. Ellos comenzaron con Sputnik, precisamente, y están fabricando, de hecho, vacunas Sputnik V, de hecho. Claro, pero Chile va a empezar a fabricar, porque siempre Chile estuvo laboratorio, porque después los gobiernos no financiaron la ciencia, se terminaron las vacunas en Chile. Y ahora es creíble, presidente, porque me dice que van a instalar nuevamente para que produzcamos nosotros las vacunas y exportar al mundo. Sí, ahora, ¿qué le parece también esta situación de que Sinovac, este laboratorio chino que también generó tanta desconfianza, me acuerdo yo, al inicio del plan de vacunación, decía, llegan las primeras dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac, y la gente desconfiaba también, me acuerdo yo, al inicio de que creían que por ser producto chino eran malas, y finalmente resulta ser el mismo laboratorio que desarrolla las vacunas, por ejemplo, contra la influenza, campaña de vacunación que año a año se realiza en la época de invierno y que también, ahora que toca el tema, ¿qué le parece también la llegada de este laboratorio en la zona de Antofagasta y también en la región metropolitana para abastecer a Chile de vacunas y también al resto de países latinoamericanos? Exacto, don Matías, eso es lo que le estaba explicando yo, que por el presidente que tenemos, como es creíble, van a instalar las instalaciones aquí en Chile para importar al mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, don Matías? Yo diría que, bueno, es así la cosa, el que llegue se va a encontrar con la mesa servida en cuanto a vacunación y en cuanto a que la población esté conforme, porque yo creo que ya están todos vacunados y les va a dejar de cientos o miles de vacunas en los casilleros llenitos, entonces el presidente que llegue va a llegar, pero con la mesa servida. Y también puede generar alianzas para que otros laboratorios quizás puedan hacer como Sinova, creo yo, no sé. Así como en Argentina están con laboratorios del centro Gamaleya, que es la que desarrolla la Sputnik V, eventualmente también podría suceder. O no tan solo Sputnik V, puede ser Pfizer, AstraZeneca, en fin. Juan, muchas gracias por su llamado a esta hora de la tarde. Gracias a usted, don Matías, por escucharme, muchas gracias. No, este es su canal, muchas gracias. Sí, exactamente. 16 con 31 minutos, no sé, señor director, si vamos a pausa comercial, ¿sí? Bueno, dejamos por supuesto la pregunta planteada para el resto de los televidentes que nos ven, que nos siguen a esta hora de la tarde por Canal 30 Televisión, también por Canal 30 Linares en esta transmisión en conjunto. Nuestra línea de teléfono va a seguir habilitada por el segundo bloque, en el cual vamos a conocer también sobre el proceso de vacunación normal, porque ya vimos para lo que es la tercera dosis a contar del 11 de agosto. Vamos a ir viendo qué es lo que ha dispuesto el Minsal para el proceso de vacunación de la primera y segunda dosis, también a la vuelta de esta breve pausa comercial. Siga la sintonía de Canal 30. Ya volvemos. Por tercer año consecutivo, TV Cable Loncomilla, Multicom Mauli, Canal 30, junto a la familia Illich, invitan y organizan la tercera versión del concurso literario Cuentos Cortos, Dr. José Illich Toro, espacio que busca promover la lectura y la imaginación. Las bases pueden ser retiradas en las siguientes sucursales. Linares, Manuel Rodríguez, 712, Maule, 6 Poniente, 1708, Doña Ignacia II, San Javier, Tacna, 1212, Talca, Avenida Corín, 0635, 635, Local 6, Interior, Home Center, Sodimac, La Florida, y Villa Alegre, Avenida Abate Molina, 663. También puedes descargarlas desde nuestro Facebook, Canal 30, guión oficial, o puedes escribirnos al correo cuentoscortos30 arroba gmail punto com y te las enviaremos. Participa por grandes premios en efectivo. Los cuentos se recibirán hasta el 11 de octubre. Te esperamos. Multicom Maule traen exclusiva para sus abonados. Velociraptor. Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora, más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. El Velociraptor, producto exclusivo de Multicom Maule. 21 años dando más que los demás. Eres fanático de la tecnología. Te invitamos a participar de un espectacular concurso. Envíanos tu video a través de la aplicación TikTok y estarás participando por increíbles premios. Los mejores videos se irán mostrando en la semana en nuestro matinal más positivo. Cada viernes daremos a conocer el ganador. No te quedes sin participar de este espectacular concurso. TV Cable Loncomilla y Canal 30 Televisión Siempre da más que los demás. interestes para palm42. No te quedas sin participar de estełec enfants. No te quedes sin participar. No te quedas sin gracias. No te quedas sin desde el corazón de hierbas buenas nace tv cable santa bárbara una empresa local la cual busca llevar un servicio especializado hasta su hogar contamos con internet y tv cable para que te puedas conectar con el mundo estamos ubicados en jose miguel carreras sin número al costado oriente de la plaza de armas tv cable santa bárbara por y para el progreso de hierbas buenas hace más de 20 años tv cable loncomilla comienza a funcionar en san javier inaugurando canal 30 comunitario para acompañar a los maurinos el año 2005 conectamos a nuestros vecinos llevando el internet inalámbrico a sus casas para así el 2010 dar el salto a implementar televisión por alta desmisión siendo pioneros en el mar en el 2015 transformamos la manera de navegar por internet llevando fibra óptica al hogar para que usted pudiera disfrutar de la más alta velocidad y no sólo eso ya que en el 2017 volvimos a ser los primeros en activar el servicio y ptv para que pueda ver televisión por internet sin utilizar decodificadores en el 2018 nos volvimos a destacar por transmitir una señal en 4k además de seguir innovando en tecnología abrimos constantemente las puertas de nuestro cine para que disfruten gratuitamente películas en 2d y 3d tv cable loncomilla invertimos acá porque somos de acá 16 con 38 minutos seguimos en este segundo bloque de el 30 te escucha que opina de la tercera dosis en la pregunta del día de hoy para que usted llame en nuestro número telefónico 73 2 56 16 30 comentábamos en el bloque anterior antes de finalizar con nuestro televidente juanda acá de la comuna de san javier sobre cómo ha sido el proceso de vacunación acá en chile que ubica finalmente a nuestro país dentro de los tres primeros países a nivel mundial con mayor tasa de vacunación según cantidad de habitantes sin ir más lejos también cuál ha sido el secreto o la fórmula para ir aumentando este proceso de vacunación la compra de vacunas el tener convenios hoy haber firmado contratos con distintos laboratorios recordemos que son seis los tiempos de vacuna que se están utilizando en nuestro país cancino pfizer astrazeneca sinovac y también sputnik 5 que fue la más reciente en ser aprobada por el instituto de salud pública la elección de participar justamente en ensayos clínicos también ha repercutido en lo que es en el proceso de vacunación porque porque justamente los ensayos clínicos de estas vacunas contra el cob y 19 han fortalecido la posición de chile en este proceso de vacunación a nivel mundial a traceneca johnson y sinovac y cancino realizaron ensayos de fase 3 en el país chile tiene una estricta protección regulatoria para los participantes de ensayos clínicos pero esto no disuadió a los laboratorios de realizar investigaciones allí en este sentido fue clave la internacionalización de las universidades chilenas en algunas de las cuales ya habían forjado vínculos estrechos con estas compañías farmacéuticas antes de la pandemia la pontificia universidad católica de chile por ejemplo había establecido vínculos con sinovac para desarrollar vacunas contra virus respiratorios antes de que golpeara el cove 19 por lo tanto no fue difícil convencer al gobierno chileno de que proporcionara fondos para realizar la prueba de coronavac en el país a cambio sinovac prometió acceso temprano a las dosis y un mejor precio finalmente un acuerdo al que llegó el país para llevar a cabo ensayos clínicos en pacientes enfermedades respiratorias vino la pandemia y chile ya tenía por ahí un convenio con este laboratorio el ambicioso objetivo del gobierno chileno es vacunar el 80 por ciento de su población para junio lo cual se logró a pesar de haber asegurado el doble de las dosis necesarias ahora se estaba negociando acuerdos adicionales en caso de que esos sean contratados que esos contratos fracasen el proceso de vacunación masiva avanza exitosamente en pocos días ya se han vacunado más de un millón de personas el sistema de salud chileno tiene una experiencia significativa en programas de inmunización masiva y se han establecido también diversos centros de vacunación en todo el país para cumplir con este objetivo bueno el día de ayer y lo comentábamos también en el primer bloque se va a conocer que el laboratorio sinovac tendrá fábricas para la fabricación justamente de vacunas contra el COVID-19 contra la hepatitis y también contra la influenza lo cual favorece al país ya que va a tener más a mano las vacunas contra estas tres enfermedades y también va a favorecer al resto de países latinoamericanos hablando de países también y en vista de lo que se dio a conocer hoy por el mandatario chileno que opina de la tercera dosis cuáles son también los países que ya han aprobado o que ya han implementado una tercera dosis en su población lo conocemos a continuación porque distintos gobiernos en el mundo comenzaron a analizar la posibilidad de habilitar una tercera dosis contra el COVID-19 en su campaña de vacunación frente al aumento de contagios que provoca la variante delta por ejemplo algunos países de los nueve en los que ya se aplica la tercera dosis uruguay la nación limítrofe de argentina es la primera sudamericana que decidió incorporar una tercera dosis en su programa de vacunación y comenzó también con la apertura de inscripciones el ministerio de salud de ese país explicó que el inmunizante será el desarrollo del laboratorio estadounidense pfizer y está destinado exclusivamente a todas las personas que recibieron dos dosis de coronavac de la farmacéutica china sinovac ya hayan superado un mínimo de 90 días desde la inyección también contempla aquellas personas inmunodeprimidas moderadas y severas que ya recibieron las dos dosis de la propia pfizer de sinovac o de la sueco británica astrazeneca alemania también a partir del primero de septiembre eso sí comenzará a aplicar en mayores de 60 años y personas más vulnerables así como a quienes hayan recibido la vacuna de astrazeneca y jensen informó también el gobierno alemán la tercera dosis en cualquier caso una de las dos vacunas de arn mensajero es decir pfizer o moderna bayern también el microestado se convirtió en el primer a nivel mundial en iniciar una campaña de tercera vacunación en mayo pasado al anunciar la apertura del registro para las personas mayores de cinco años que integran los grupos de riesgo 50 yo creo que hay un error en la redacción de este artículo emiratos árabe ofrece también una tercera dosis como refuerzo seis meses después de la segunda dosis y puede ser de pfizer o sino farón la más utilizada también en la población de emiratos árabe francia gobierno francés también recomendó una tercera dosis a ser aplicada cuatro semanas después de la segunda es decir un mes en personas inmunodeprimidas es decir quienes hayan recibido trasplantes o requieran medicamentos inmunosupresores fuertes república dominicana fue el primero de latinoamérica en aprobar el refuerzo que comenzó a ser aplicado en trabajadores de la salud y de acuerdo a los últimos datos reportados el nivel de hospitalizaciones se encuentra por debajo del 30 por ciento israel también el pasado 29 de julio el gobierno israelí informó que las personas mayores de 60 años recibirán dosis de refuerzo rusia turquía son otros dos países que también recomendaron una tercera dosis ya todos estos países también se suma chile a contar del próximo miércoles 11 de agosto en total entonces son cerca de nueve las naciones que ya han aprobado una tercera dosis contra el SARS-CoV-2 vamos ahora señor director a ver cuál es el plan de vacunación que corresponde la próxima semana si es que es posible en la gráfica en pantalla ahí está el calendario para el próximo nueve y de ese esto va a ser en paralelo con la tercera dosis que va a comenzar el 11 de agosto el próximo miércoles para el día lunes y martes lunes 9 y martes 10 está contemplada la segunda dosis a la población vacunada con Sinovac y también la primera dosis a rezagados de desde los 18 años también con Sinovac no se aplican menores a menores de 18 años así lo ha dispuesto el Minsal de hecho este calendario de la semana del 9 al 13 es igual a la de esta semana porque para el miércoles 11 y el viernes 13 está contemplada la segunda dosis de la población vacunada entre el 5 y el 11 de julio vale a decir dosis tanto de AstraZeneca como de Pfizer podrán vacunarse desde el miércoles está contemplado dosis a la población vacunada entre el 5 y el 11 de julio no no se dejan fuera tampoco aquellas embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación que también pueden optar a la vacuna dentro de toda la semana no tienen un día específico pueden mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas ir a vacunarse a cualquier vacunatorio desde el lunes 9 al viernes 13 información que hacemos llegar para que alguien no llegue no sepa que por ejemplo ir el día miércoles quizás o jueves a vacunarse con la primera dosis para eso está el día lunes y martes contemplado para los rezagados cuál es la situación ahora epidemiológica de nuestra región en los minutos que nos quedan vamos a conocer tanto a nivel regional acá en la comunidad en la región del maule y también a nivel nacional el día de hoy hubo un total de 79 casos nuevos aumentó aumentó un poco la cantidad de nuevos contagiados a nivel regional vamos a continuación a dar a conocer cuál es la desambiguación por comunas de estas 30 comunas que componen la región del maule 79 casos nuevos sumando ya a 99 mil 964 nos acercamos casi ya al millón de perdón a los 100 mil casos a nivel nacional la lista la encabeza talca con 23 casos nuevos en las últimas 24 horas le sigue curicó con 10 san javier en tercer lugar san javier con siete casos linares con seis río claro con cinco al igual que parral con cinco caúquen es con cuatro al igual que pelarco molina san clemente hierbabuenas maule y romeral con dos casos confirmados de kobe 19 mientras que constitución retiro longadí de yugo y san rafael suman solamente cada una de estas comunas un nuevo caso de contagios de kobe 19 así totalizando 79 en toda la región del maule de estos 79 casos confirmados 15 corresponden a casos asintomáticos y con respecto a los fallecidos se sumaron cinco nuevos fallecidos lo que informa finalmente a 1696 víctimas fatales totales en la región del maule casi 80 contagios en las últimas 24 horas acá en nuestra región con respecto a los casos activos la lista la encabeza talca con 118 casos activos le sigue cauquenes con 41 curicó con 39 linares con 34 san javier con 32 san clemente con 27 parral con 19 licantén con 17 maule con 17 molina también con 17 constitución y teno con 14 río claro con 11 pelarco con 10 sagrada familia con 8 vía alegre como una vecina con 7 hierbabuenas curepto y romeral con cinco casos activos longaví san rafael gualañé también con cuatro casos todas ellas en pencaue con tres retiro y chancó con dos y peyugue con un caso activo esa información de la situación epidemiológica en nuestra región del maule vamos a continuación nos quedan nueve minutos ya para ir cerrando la edición del día de hoy del 30 te escucha cuál es la situación a nivel país se totalizaron el día de hoy 1.223 casos nuevos de 19 los cuales fueron diagnosticados por exámenes pcr y de antígenos se realizaron 1.066 de estos 1.223 fueron diagnosticados por pcr 157 por antígeno sumando los casos activos a 6591 también la cantidad de recuperados asciende a un millón 576 mil 242 vamos a ir bajando un poco más en esta gráfica sobre la positividad de los pcr se encuentra abajo del 2% lo cual es favorable 1,80 por ciento de positividad en la última semana y la positividad de pcr del día es de 1,75 sin embargo la cantidad de fallecidos se disparó 135 víctimas fatales se reportaron en las últimas 24 horas a nivel país sumando ya 35 mil 806 fallecidos totales desde el inicio de esta emergencia sanitaria cuál es la hospitalización actualmente la red de salud pacientes las unidades de cuidados intensivos 1.241 pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 988 casi vamos ahora con los exámenes exámenes pcr también porque esto depende de la cantidad de nuevos contagiados que se notifican diariamente 67 mil 266 exámenes totales a lo largo del país se realizaron de ellos 61 mil 30 corresponden a test pcr y 6 mil 236 a test de antígenos mientras que el estado de las residencias sanitarias los lugares donde se contempla que las personas sea hagan su cuarentena preventiva tras ser también muchas veces diagnosticados con el sarco 2 y no provocar más el virus hay 12.915 camas totales 3.980 usuarios que actualmente están en residencias sanitarias y 160 residencias sanitarias habilitadas a nivel país disponibles para trasladar a pacientes que den positivos a este patógeno con respecto a las camas críticas disponibles se mantiene sobre los 500 501 camas críticas disponibles para aquellos pacientes que ya comienzan a presentar mayores complicaciones con este virus en su organismo es la situación a nivel nacional que se dio a conocer este día jueves 5 de agosto día en el cual también se dio a conocer la utilización de una tercera dosis contra el COVID-19 a contar del próximo miércoles 11 de agosto para la población mayor de los 55 años de edad tienen prioridad eso sí van a comenzar con aquellos mayores de 85 años y ahí va a ir disminuyendo cada vez más el rango etario para que las personas puedan optar a esta tercera dosis contra el SARS-CoV-2 es todo lo que le podemos informar a esta hora de la tarde nos quedan cinco minutos por si usted quiere llamar también y dar su opinión con respecto a esta tercera dosis contra el COVID-19 que se dio a conocer durante este mediodía por el presidente sebastián piñera comentábamos también con juan que nos llamó durante el primer bloque de lo que ha sido el proceso de vacunación en el país y que también existen más de un millón ochocientas mil personas que aún no se han vacunado contra el SARS-CoV-2 tenemos eso sí antes desde que se inicia este proceso de vacunación de la tercera dosis recordarán el presidente del directorio de la clínica las condes quien fue inmunizado contra el COVID-19 y que finalmente terminó con la desvinculación no de él sino de la enfermera que fue obligada a vacunar a este ilustre ilustre persona de la clínica las condes bueno situaciones que son lamentables y está prácticamente en el ADN de la elite saltarse la fila como ya ha quedado en evidencia en tantas otras ocasiones 16 con 57 minutos agradecer a toda la gente que día a día nos sigue por canal 30 a través de esta transmisión que llega gracias a los servicios de cable telecable en comillas multi con maule para las comunas de talca maule san javier villalegre y linares y también a tv cable santa bárbara en la comuna de hierbas buenas mañana último día de la semana laboral al menos los invitamos a que nos sintonice desde las 14 y hasta las 15 de la tarde para opinar de la contingencia de lo que es la crisis sanitaria o política es el espacio que está abierto para ustedes este programa está pensado para ustedes este su canal usted puede llamar y opinar al respecto los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía tanto de canal 30 linares como de canal 30 de acá de san javier porque a continuación desde linares justamente este programa que ya lleva casi un mes de emisión contigo en la tarde ya comienza de las 5 a las 7 con toda la entretención también música de nuestra zona para hacer más amena la tarde y él muchas veces la estadía en casa a las 21 horas linares hoy por parte de canal 30 linares voz regional acá por las pantallas de canal 30 de televisión junto a josé miguel rebolledo lleno horario estelar está previsto el día de hoy el programa dedicado justamente a profundizar sobre los principales temas de nuestro acontecer lo dejamos y los invitados a seguir en compañía de canal 30 muchas gracias por su sintonía que tenga buena tarde hasta luego y 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